Buenas tardes, mi nombre es Pedro Coyahuasso, vengo de la empresa Aceroil Instruments, la cual está ubicada en la provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana. Nuestro fuerte es en la calibración de equipos de presión y mi cargo en la empresa es gerente técnico en el laboratorio de calibración. La idea de tomar este curso es por mejorar la organización en la empresa. Estamos en pasos de ampliarnos de alcances en el laboratorio y necesitamos ya fortalecer la organización y tener cosas medibles, áreas medibles para poder tomar decisiones óptimas. Todo el curso es bastante aplicable. Tenemos lo que son los indicadores de gestión, los cuales nos servirán para evaluar el desempeño de cada uno de los integrantes de nuestra organización. Con ello, aplicar las fórmulas que cada uno de los puestos requieran y buscar mayor solución para elevar nuestra productividad. Sí, la verdad es que sí le recomiendo porque es algo práctico, algo que ya se ve que se ha dado resultados en otras empresas, es aplicable para todas las áreas y es fácil de implementar en nuestras empresas. Gracias. Gracias. Gracias.